El Servicio de Inmigración anunció que a partir del 6 de mayo los menores migrantes a quienes les han sido aprobadas las visas de inmigrantes especiales estarán protegidos contra deportaciones gracias a una acción diferida que se les otorgará por un periodo de cuatro años. Este alibrio migratorio permitirá además que los mayores de 16 años puedan obtener un permiso de trabajo. Muchos de estos menores no acompañados que cruzaron la frontera califican para la visa catalogada como de inmigrantes especiales siempre y cuando una corte estatal determine que fueron víctimas de abuso, negligencia o abandono.